¿Qué es la unidad móvil? Aquí es donde tenemos nuestro switcher Ya con la ventaja de la nueva tecnología en HD Tenemos un solo switcher y un monitor Que puede manejar todas nuestras cámaras También tenemos acá nuestra parte de control de video Y nuestra parte de audio ¿Podemos subir a la unidad? Sí, claro Mira, esta unidad la usamos de dos configuraciones Primero es con un switcher Sony, el HS400 Este es HD, es SD, es escalador Este nos funciona muchísimo Tenemos ocho entradas Yo también estamos implementando el sistema Tricaster Es un switcher también de ocho entradas Que también tiene la capacidad de ser escalador Y tiene una ventaja mucho más amplia Que es que se puede hacer steels Se puede meter gráficas, se pueden meter subtítulos Entonces combinando esta parte con lo que tenemos de la unidad Pues ya tenemos hasta un sistema de gráficas también dentro de la unidad HD El Prime Warp es nuestro sistema de repeticiones Manejamos ahorita dos Con los dos discos duros que trae el Tricaster Y estamos por implementar el nuevo sistema Que es el Triple Play Igual de NewTek Que vamos a tener hasta tres repeticiones Otra de las ventajas es que tenemos sistema XD Cam HD Para las personas que aún quieren tener sus cassettes O tener algún sistema de media Que lo puedan estar manejando Manejamos XT Cam HD Y también tarjetas P2 Que es básicamente todo lo que armamos en Panasonic Que es esta unidad móvil Una de las ventajas de este sistema Es que aquí ya manejamos las ocho cámaras en vivo Tenemos dos entradas para computadoras Es decir que si alguien trae alguna presentación O las mismas gráficas las podemos meter Dentro del sistema O los comerciales que van a estar pasando en vivo Los podemos meter Este sistema es alta definición Es alta definición Toda la unidad es alta definición Toda Tenemos la posibilidad de darle lo análogo Lo SD y lo alta definición Podemos terminar en lo que es el comercial DbCam Betacam Digital Y terminamos en P2 O en un disco duro Por medio del Final Cut O en XD Cam ¿Esta unidad para cuántas cámaras está preparada? Esta está ahorita preparada para ocho cámaras ¿Vamos para el otro lado? Claro Tenemos una consola de 34 canales Que la tenemos integrada Bueno, esta para los conciertos Para todo lo que estamos manejando ya de audio Nos funciona para integrarlo con el HD 24 canales que se manejan separado Una Soundcraft Esta parte de audio también la vamos a estar mejorando Para integrar totalmente el HD A la parte de audio análogo Lo vamos a convertir también en HD Vamos a meter un Pro Tools Para tener esa oportunidad De que el audio también lo estemos grabando Con toda su capacidad ¿Cuánto cuesta de renta una unidad móvil como esta de Burs por día? En promedio en general Mira, promedio por día Digamos una configuración a cuatro cámaras Estamos manejando entre 50, 60 Y se mueve todo por si quiere en planta Qué sistema de grabación van a querer Si van a querer grúas, satélite Todo va variando Pero ponle unos 50, 60 más o menos Alrededor de 4 mil dólares por día Da exactamente Back Home 2 2 2 3 3 22